Bueno, iniciamos el recorrido de hoy, domingo, vamos con toda la buena energía, vamos a disfrutar de estos bellos paisajes, esta bella ciclorruta y venimos con toda Así que estamos a Cardo y Llanodulo, a 16 minutos buenísimos Gracias por ver el video Bueno, y gente caminando Hace bastante tiempo que no hacía un recorrido largo en bici, entonces van a tomarlo con cara Ay Gracias por ver el video 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 Cardeñadijo ¿Verdad? 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 Vamos a ver aquí el video para las redes sociales. Estamos a 5 minutos de Cardeña Dijo en bici. Con toda la buena energía, saludos aquí, desde cualquier lugar del mundo. Gracias a todos, Bogotá, Colombia, Latinoamérica del mundo. A mis amigos, amigos, conocidos. Y a los primeros hermanitos, Oscar. Y seguimos, como si son los peregrinos. Buen camino. Ahora en bici.